La música que me motiva ¡Ay mi madre! ¡Que suene! ¡Vamos a bailar! Que suene, que suene, que suene, que suene ¡Y que suene las mías! Este es el ritmo y el sabor ¡Para traidor Guzmán Padrino de sonido! ¡Pero de quién! Dice soy branco, por gusto Bujeriego, por placer Sonidero de corazón Traidor Guzmán La doble G Puro Nueva Rumba Puro Nueva Rumba Puro Pichetwish Puro Pichetwish Veneno sin bravo Guzmán El jefe de jefes Todos los indemparables de la rumba Ya llegó el vaca Chiquillo, Callejas, el guasco, el Richard Ya llegó Chiquito Pati Muñeca, Muñeca Salvador Varios señores que ven Juanito Ese Rubicón, Caidor Guzmán, el Brook Todo Nueva York Todo Nueva York Que suena Toda la familia Dorado Oye Feliz Felicidades A mi copa de Salvador Dorado Mi copa de la pati Pequeño Alejandro Todos sus padrinos Todos sus padrinos Melvin Olois Méndez La Oli La Oli La Oli Belil Vásquez Suelto Ya nos acompaña Pichetjo Suelto Ay mi madre Estas si son las mías Y Andro Pichet Ese es Rino Bravo Dale Pichet Bravo Dale Cibet Ya llegó el parcerito Arturo Ortiz El Arturo Ortiz Pues quien antes Puras estrellas Marcos en vivo Marcos en vivo Ya llegó amigo para el kilo De Bayón Suelto El Infamado Dice Carlos Ortiz En la sombra USA Oye que sabor Que suene Que suene Oye Oye La familia Zambrano La familia Ortiz El Pichet Príncipe Y los Reyes del Imperio El Perco La familia Ortiz Máneme un texto Máneme un texto Solicención Raulito Vergara Suelto Oye Oye Que suene Oye Pacheco Ese es mi plata Más a luz Es el humo El plátano Échale cuch Que suene Arturo Ortiz El Y que suene Aguas con los láser Aguas con los láser Y ahí con José Flores A comprar los láser Filmación es un sueño Oye Oye Juanito Bailando Cheleando Y cotoreando En la sombra USA Dice Ay mi madre Ay mi abuela Feli Aguilar El Primer Limbo Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Y los reyes del imperio Dice Que sabor Y los reyes del imperio Y los reyes del imperio